Yo te di Yo te di mi dolor, te di mi verdad y yo te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, ni un poco de amor. Lo poco que fui de amor, lo poco que fui y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú. Lo poco que fui y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Lo poco que fui y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Gracias. Bueno, la verdad es que con un coro tan numeroso y tan afinado, porque realmente sois un coro muy afinado, ha sido para mí mucho más fácil cantar esta canción. Muchas gracias por la colaboración.